This is the motherfuckin' Rimmick Si no se acuerda no pasó, ese es su lema Trajo una botella paro con las penas Su amiquita pa' to' la'o la acompaña Hace tiempo que por hombre no se rayo Si no se acuerda no pasó, pero esta vez se arrebató Se puso pa' la vuelta cuando la noche cayó Baby, ahora no digas que no, que tú ya sabes quiénes somos Este Rimmick es pa' que el Buri te bote solo, man Ya cayó la noche, las gatas se bajaron del coche Ahora toca pecar, así que no me conocen Y me la imagino en mil poses al verla bailar Por eso, cuando lo hacemos, ella se viene y rápido se va Quiere estar conmigo y a la misma vez no estar amarrada Ella se prende como la Pinocha Las flores que le regalaron se pusieron pocha Con su cora jugaron como quien juega a la bocha Por eso es que conmigo en la noche se desabrocha El pantalón, botón por botón Ese Buri Bon Bon, tú me tienes tonto Escándalo, escoge su posición Si la vuelvo a probar voy a acabar con una adicción ¿Qué será? ¿Será que tiene un cuerpo de delito? Quizá, por ti me estoy volviendo pajarito Loco con tu teta, con tu totito Tú no tienes todo tan bonito, me pico Wow, wow, tú no estás buena, estás buenísima No te hagas la difícil, esto es easy más En la intimidad no eras tan tímida Loquísima Volví a caer la noche y quiere que se repita Pusimos las luces rojas a juego con su narguita Baby yo sé que ya tú estabas maldita Al momento lo pensé Imposible que sea buena estando tan rica Eran mil poses diferentes pero baby dale ven Que voy a ponerte en hora cuando te meta al Big Bang Ua, arrebata en una cayen Es de las que siempre se porta mal pero te lo mama bien Y baby yo no sé tú Pero yo estoy bien piqué tú Y me entraron ganas de verte Se cura y vuela gran pu En tremenda bellaca se transforma Cada vez que apaga la luz El nueve de las palmas No quieres pleito con la gangana Por si queda manchado como Dalma Está blanquita se camufla entre las sabanas No quiere estar amarrá pero le gusta que la amarre en aburrida De la isla ve mami te meto un viaje No quiere cenar conmigo pero si hacer de todo Y distraer al conductor Va a tener que reclinar el asiento con piloto en el Corolla Pídeme todo lo que pienses cuando estás sola Con la playlist me alienteo mientras me montas Te gusta escuchar a Noel pa' entrar en la zona Y te gustan exóticos por lo que veo Y góticas culonas baby yo te entiendo Tienes tu par de fetiches flacas yo me presto Ya que hoy una noche las gatas se bajaron del coche a la tocapeca Así que no me conoce y me la narino en mil poses al verla bailar Por eso cuando lo hacemos ella se viene y rápido se va Quiere estar conmigo y a la misma vez me estará amarrá Me hizo un amarre con esas nalgotas No hace falsete y le sube la nota Tanga XS le aprieta la tota No quiere un bobo que fume cachimba en el sota Si no jangueo con uno en el puno Fumando de camino pa' lo atán Paramos lo oscuro entre risas y humo Podemos notar la complicidad Mami logras que me azore Cuando lo mueves llevando esos llores Hotel 5-3 y a las Islas Azores Picho a las demás como en ligas mayores Ya cayó la noche estamos golfos Cuando se lo desabréchenme hace un 8 Dios bendiga a mi suegra por tenerte Que prontito llegó el día de mi suerte Isaac, devuelta el perrejo No estudias las encinas pero papi ella es la élite No quiero hijos pero sirvo pa' que practique Ponte contra la pared Quiero un polvo y ledo y tres La pongo a estirar la pierna como en el ballet Carita de Kendall, el culo de Kylie Con una actitud demoledora como Miley Le rezo a ese culo y yo antes era Teo Acabo de salir a la discoteca que mareo Porque me subió la nota, casi no te veo Quiero un personal lo que mandaste un video Avisa a tu novio que esta noche te retrasa Rompimos la cama menos mal que no es mi casa Ya cayó la noche y yo soy una gárgola De noche salimos pa' resolver del carro pa'l hotel Nadie me verá en la calle a no ser un cartel Contigo me pongo firme como si fuera el cuartel Si nos despedimos se le nota la maldad Como en realidad esta puesta pa' pecar Y lo hicimos, pusimos una serie y la vimos Es que lo de nosotros mami es una serie aparte Yo quiero disfrutar de los capítulos por partes Solo quiere conmigo por eso no me comparte Pero solo de la cama que quiere amarrarse Ya cayó la noche, las nenas se bajaron del coche Ahora toca pecar, va a ser que no me conoce Y me la imagino a mi esposa y a verla bailar Por eso, cuando lo hacemos Ella se viene y rápido se va Quiere estar conmigo y a la misma vez no estar amarrada Esta primera guerra cabrón y busca un bien común Encuentra tu equipo baby, despunta que lo diferente es lo que brilla Hace un año soñamos en una habitación sin luz y míranos ahora Bolsito de Dior cuando sale Y un blin-blineo que hace que pita el detector de metales El terror de las chales, un blunt y botella y llevan todos los males Cayó la noche, la nena me dijo que no to' se fue, la puse a fumar Y la prefiero a ella aunque tire en un par Quiere repetir la noche de la que hable la original Con ese flow, 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 flow Mas ir a buscarla, nada mas salir del show Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know Pero tu sabes de eso ahora bebe que lo nuestro ya lleva unos cuantos meses Y sin que nadie se entere También lo hemos hecho unas cuantas veces No estás ido y ya quiero que regreses A mi habitación Dale, prende y pasemos a la acción Tú, yo y una botella de ron ¡Gracias por ver el ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.